Hola, somos Angel22 y esto es ¿Qué tenemos en nuestro bolso? Yo soy Sofía y vamos a ver qué hay en mi bolso. Bueno, primera cosa, un ¿cómo se llama eso? Un encrespador. Un encrespador de pelo porque se me caen los crespos y... Una cámara, siempre. Un ticket del show de Álvaro Díaz. Aquí tengo también. Y maquillaje. Mucho maquillaje. Yo soy Laura y voy a mostrarles qué traje en mi bolsito. Traje un bafle porque hoy necesitamos ensayar unas armonías en el carro. Traje una luz porque el contenido es necesario en el día a día. Un dip combo. Y mi celular, claro que sí. Yo soy Wendy y les voy a enseñar todo lo que tengo aquí adentro, unas cuantas cositas. Mi cámara, contenido. Tengo muchas pastillas porque igual uno nunca sabe. Tengo de sobrante. Vamos a sudar. No queremos oler feo, entonces. Tengo esto. Ya no me queda mucho, pero perfume. Me queda bien poquitico. Cepillo de dientes. Y unas sunglasses. Yo soy Alhombra y aquí está lo que tengo en mi bolsa. Tengo muchísimas cosas. O sea, mira, está preñado. Una lucecita para hacer contenido porque uno nunca sabe lo que se va a necesitar. Ah, tengo mi botiquín por si acaso a alguna le pasa algo o a mí. Tengo patito porque para mí, para la amiga, uno nunca sabe lo que puede pasar. Y un perfumito. Gracias. Y los invitamos a escuchar nuestra música, nuestras canciones en Claro Música.